Había sacado a pasear a la perra, me acuerdo, y había un tipo trotando, un tipo laburante, aspecto de laburante, corriendo alrededor de la fábrica con unos botines de fútbol, o sea, entrenando con unos botines de fútbol. Hechos pelota los botines de fútbol, pero hechos pelota, ¿entendés? O sea, rotos, medio descosidos. Sí, 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 tajeados. Y el tipo probablemente ame el fútbol como yo, ¿me entendés? Y estaba entrenando o trotando porque tenía un partido o lo que fuera. Y yo digo, la puta madre, ¿cómo puede ser que un tipo que es un laburante no tenga para comprarse unos botines de fútbol? ¿Cómo no puede tener para comprarse unas zapatillas para salir a correr? ¿Me entendés? Y a mí me duele eso. Y a mí me conmueve esa situación. Y no me hace falta que gobierne un gobierno de izquierda, de derecha, peronista, nacional, liberal, para que a mí me conmueva que hay una persona del otro lado que no tiene acceso a condiciones mínimas decentes de vida para poder tener un buen vivir. Porque no se trata solo de sobrevivir. Y esto, no quería dejar de decirlo, porque no se trata acá de quién gobierna, quién no gobierna, quién te gusta más, quién te gusta menos, que el estilo, que si dice A, que si dice B. No, loco, si acá hay una persona que está del otro lado y no tenés la capacidad de conmoverte con su dolor. Bueno, entonces no se trata de una ideología, se trata de que no tenés sensibilidad. Totalmente. A mí, antes que nada, yo tengo esa sensibilidad. Quizás hay otras personas que no la tienen, bueno, está bien. Pero no me vengas a dar clases de moral, entonces. Claro, no, tal cual. Y todos aquellos que sientan o que tengan esas sensaciones, esa sensibilidad, y quieran aportar desde donde sea, como sea, a sumarse, a debatir, a charlar, este es un espacio para eso, o por lo menos nosotros nos lo tomamos así. Es un espacio de encontrarnos, de debatir, de charlar, y de poder pensar cosas hacia nuestro futuro, que somos los hacedores del futuro que viene, y lo tenemos que construir, y nosotros entendemos que es desde abajo. Y lo vamos a hacer así. ¡Gracias!